Muy buenas tardes. Como pueden observar, este día en las imágenes satelitales tenemos varios sistemas sobre Centroamérica, así como también el Caribe, el Atlántico, ¿verdad? Los cuales vamos a hablar un poquito de ellos. Podemos observar esta área que está perturbada, pues en realidad allí lo que tenemos es un sistema que tiene el potencial de desarrollarse. Lo que hace ese sistema es impulsar humedad desde el Océano Pacífico hacia nuestro territorio. Por otro lado, también tenemos otros sistemas, por ejemplo, el huracán Florence, el cual es categoría 3, con 185 kilómetros de velocidad asociada a él. Ese sistema, pues por su distancia, no estamos esperando, ¿verdad?, que nos influencie. Si acaso, lo que podría hacer es mantener la zona de convergencia intertropical cercana a Centroamérica. También tenemos Isaac, que es categoría 1, con 120 kilómetros por hora de viento asociado. Ese sistema se espera que se internalice, ¿verdad?, sobre el Caribe, pero algunos modelos numéricos dicen que se va a desplazar hacia el norte del Caribe. Así que precisamente, como estamos con mucho tiempo de antelación, lo estamos monitoreando y vigilando para observar hacia dónde se mueve. Si él se internaliza en el Caribe, pues sí, nos estaría advectando mucha humedad desde el Océano Pacífico hacia el país. Pero si él se mueve hacia el norte del Caribe, la incidencia sería menor. Finalmente, tenemos a Helen. Ese es un sistema, bueno, que está bien retirado y que se espera que se mueva hacia el norte, noroeste de ese sector donde se encuentra. Y precisamente no nos estaría influenciando sobre el territorio salvadoreño. Es importante señalar que hay que estar muy pendiente de los informes que emite esta institución, ¿verdad?, a fin de saber cuáles son las trayectorias y los desplazamientos que estos sistemas van a tener, así como también estar pendiente de la información que da Protección Civil. Gracias.